Se viene una bomba atómica contra las ratas Una reforma histórica, épica, en contra de los corruptos de El Salvador El presidente Bukele firmó una propuesta de reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción nunca prescriban ¡Eso es verga! Y esta reforma tiene con la culillera a los corruptos porque es de carácter retroactivo ¿Qué quiere decir? Que todos los funcionarios corruptos de los últimos 30 años podrán ser procesados y enchuchados Cadena perpetua, delen Pónganlo juntos a sus amiguitos los pandilleros a ver qué tal les va Comienzan a temblar las ratas que pensaron que se habían salido con la suya Porque hoy sí, señores Hoy sí se viene el apocalipsis contra todos los corruptos Cierren las fronteras antes de que se fuguen Cierren las fronteras antes de que se escapen Si no es que ya se fugaron todos, todos los que tienen la cola bien pateada Y los cinco exfuncionarios del FMLN que fueron capturados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero la semana pasada Fueron llevados a Mariona y a cárcel de mujeres respectivamente Tras la decisión del juez de que continúen el proceso en la cárcel Eso es verdad Así deben ser, los corruptos de cuello blanco deben seguir el proceso encerrados como Juan Pueblo Sin privilegios, sin trato VIP Así como los ciudadanos que pasan años en la cárcel sin ninguna respuesta Y muchos eran inocentes y a estos políticos siempre les ha tratado con privilegios, medidas sustitutivas Pues parece que el panorama comienza a cambiar Agárrense gatos secos, agárrense el bloomer Y el ex vicepresidente de la república Carlos Quintanilla Schmid Y la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar Fueron citados para comparecer ante la comisión sobre sueldos A la misma que llegaron Cristiani y Tony Saka Esperemos que no salgan con la frase Todo era lícito y todo era legal lo que hicimos Todo fue lícito Porque con la reforma del artículo 32 del código procesal penal Tienen sus días contados Ana Vilma Ahí la veía yo en la multiplaza bien galán comprando alhajas Pues se te acabaron las vacaciones hija Te espera cárcel de mujeres a vos también Parece que le llevo la hora a todos estos hijos de fruta Es que la justicia tarda Pero de que llega, llega Soy José Valladares, el segundo presentador más guapo, sexy y acuerpado de El Salvador Después de Don Prudencio Y esto es una edición más del programa más cachondo de la farándula política Esto es Escenario Político Comenzamos Se acerca el apocalipsis de los corruptos señores El crujir y el rechinar de dientes para todos aquellos políticos ladrones Que han cometido algún acto de corrupción en los últimos años Y que fueron solapados y protegidos por los fiscales que ellos mismos imponían Para servirles de tapadera y permitir que sus chanchullos prescribieran y quedar en la impunidad Pues parece que esta historia está a punto de dar un giro inesperado Y así como lo he solicitado en mis últimos programas Es que ya veo que están pendientes de escenario político Esta semana el presidente Bukele envió la propuesta a la asamblea Para reformar el artículo 32 del código procesal penal Reforma con la cual todos los corruptos de los gobiernos anteriores Que pensaban que ya se habían librado y se habían salido con la suya Que pensaban que robaron de agalán y ya podían seguir su vida tranquilos Pues siempre no Se cambiaron las reglas del juego Con esta reforma sí podrán ser procesados, investigados y enchuchados Llevados a Mariona, hijos, agárrense Se acaba la prescripción de los delitos Pero también esta reforma es de carácter retroactiva Es decir, que de ahora en adelante nunca van a prescribir los delitos de corrupción Aunque pasen los años y en el 2050 nos demos cuenta de que robaron Pues el delito será sin prescribir Así debió haber sido siempre Pero también los que pensaron que ya se habían librado Porque los delitos prescribían en 10 años Pues resulta que va a desaparecer esa prescripción Y vuelven a ser objeto de investigación y de proceso Es decir, vuelven a ser futuros reos Eso es perca La iniciativa que viene de reforma es simple y sencillamente Para que los actos de corrupción en este país no prescriban Reformar el artículo 32 del código procesal penal Para establecer que los delitos de corrupción no prescriban Fue la propuesta que este mediodía el ministro de seguridad presentó en la asamblea La reforma específicamente plantea lo siguiente El artículo 32 del código procesal penal Que ya tenía algunos delitos como imprescriptibles Entre ellos la lesa humanidad Y ahora incorporamos todos los delitos del título 16 capítulo 2 y 3 El capítulo 2 comprende todos los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos Entre los delitos que se incluirían para la no prescripción están Peculado, concusión, negociaciones ilícitas, cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, soborno transnacional, tráfico de influencias, desobediencia de particulares, desacato, entre otros Las reformas incluyen la retroactividad de los delitos Es decir que todos aquellos que se hayan cometido y ya hayan prescrito Podrán ser investigados y judicializados de nuevo Esta reforma incluye no solamente a los funcionarios de los tres órganos de Estado actualmente O a los funcionarios de los ministerios públicos Del ministerio público actualmente Sino que también a todos los funcionarios públicos de los últimos 30 años en este país De todos los gobiernos Y esta reforma como les digo se debió haber hecho antes Pero ARENA y el FMLN nunca la propusieron y nunca la aprobaron porque no les convenía Ahora ya entró esta pieza a la asamblea en donde comenzará a analizarse y se aprobará pronto Esto que era una deuda histórica para combatir realmente la corrupción en este país La corrupción en el sector público que tanto subdesarrollo ha causado a este pueblo Y también sirve para que los nuevos políticos, para que los nuevos funcionarios tomen ejemplo Tomen cartas en el asunto Y que sepan que si cometen un delito de corrupción No se van a quedar impunes Se les va a perseguir hasta enchucharlos Después de esta reforma lo que seguiría es Aumentar las condenas Por mí, que les den cadena perpetua A estos hijos de fruta Por mí, que los pongan allá juntito a los mareros Grandes condenas para este tipo de ladrones que le han hecho tanto daño al pueblo Ya es momento de que paguen Pero lo que sí tienen que hacer es evitar que se comiencen a escapar Porque esto es como una advertencia, un aviso Imagínense cuántos están alistando ya sus maletas para irse Antes de que sean procesados e investigados Así que fiscal, ojo al Cristo Y no dejes escapar a todos estos que ya de seguro están pensando en irse a Nicaragua, a México Al otro lado del mundo, a la final de la conchinchilla Porque son muchos ladrones Muchos señores Por supuesto los abogados de la oposición Los miembros de estas pseudo-organizaciones de la sociedad civil Que luchan contra la corrupción Piden transparencia Piden cero impunidad Todos los periodistas Opinólogos de la perra gráfica Del diablo de hoy Que no son más que activistas de Ariana y el FMLN Todos los periodistas incómodos Que se dicen independientes Ya comenzaron a tirar sus cizañas Sus poison drops Su artillería En contra de esta reforma Obviamente estos perritos falderos De los periodistas De esta gente cholera Pues tienen que defender a sus financistas ¿Qué les queda? Son sus choleros Y salieron diciendo que no No puede ser retroactiva Porque la constitución lo prohíbe Entonces esto sería inconstitucional Como siempre sacando la constitución Cuando les conviene Cuando hubo un montón de elecciones De funcionarios de manera inconstitucional Miren calladitos todos estos Ahí no les importaba la constitución La elección del fiscal Melara O la elección de Apoloni O la elección del de corte de cuentas Ahora sí sacan la constitución Porque miren Están así de Tienen mello Tengo miedo Tengo miedo Están muchos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ahora resulta que nos damos cuenta Que la constitución avala la impunidad Miren qué bonito Como diría William Soriano Ve qué bonito Por eso es que hay que hacer reformas A la constitución Y aunque estén saltando Chillando y llorando Porque posiblemente haya referéndum Para que el pueblo A través de esta consulta popular Haga cambios a la constitución O cambie la constitución Pues señores Es una herramienta de la democracia El referéndum Le guste A quien le guste Y el problema Que los abogados Y tanques de pensamiento Que representan a la oposición Están alegando Que en el artículo 21 De la constitución De la república Se dice que las leyes No pueden ser De carácter retroactivo Solo salvo En materia de orden público Y en materia penal Cuando sea favorable Al imputado O al delincuente Eso lo dice la constitución Entonces el presidente Salió con la jugada maestra Esta reforma señores Si es de orden público Por lo tanto Si puede tener Efecto retroactivo Le guste o no A los defensores De la democracia De la transparencia A los defensores De la constitución O a los defensores Del estado de derecho O a los paladines De la justicia A los paladines Anticorrupción Que solamente Les importa La corrupción De este gobierno Porque cuando se trata De hacer justicia En contra de sus padrinos De sus financistas De ARNL y FMLN Ahí dicen que no se puede Que eso es persecución política Que eso es show de Bukele Que Ya lo pasado Pasado No me interesa Que solamente Hay que perseguir A los funcionarios actuales Porque ellos son Los únicos ladrones Que los Sanlicker Con Ancastro La Choli Y que el pasado Lo olvidemos Que eso ya pasó Y que a nadie le importa O sea son discursos Convenencieros E hipócritas Porque si quisieran Atacar la corrupción De verdad Sería pareja Y es imposible Hacerlo de los opachos Con todos los casos De corrupción De estos que siguen En impunidad Gracias a que Estos diseñaron Un sistema judicial Para autoprotegerse Y ahí todos estos periodistas Todos estos analistas Todos estos opinólogos Toda esta gente hipócrita No decía nada Porque no le convenía Y porque eran choleros De los partidos políticos Y ahora como se les acabó La buena vida Están llorando Hijos Pero ¿Qué se le va a hacer? Así estamos en la vida A veces arriba A veces abajo Pues el presidente Bukele Dijo que todos los corruptos Irán a la cárcel Sean del pasado Del presente O del futuro Incluyendo Los de nuevas ideas Que andan un montón De alcaldes Acaban de comenzar Y ya están robando El alcalde del Congo Y otros alcalditos Que andan cometiendo Sus tonterías Así que señores Viene un huracán Esto es un huracán Contra un montón de gente Usted no tiene Ni idea De cuánta gente corrupta hay Imagínense Toda la gente Que está involucrada En la corrupción De los gobiernos De la arena Y la FMLN Que están en impunidad Si no solamente Son los ministros Esos solamente Son como las figuras Principales Pero detrás hay Uff 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 Como dirían La maniwis Periodistas Fiscales Magistrados Opinólogos Diputados Los de Gana Los del PDC Los del PCN Todos los exdiputados Todos tienen cola Que les pisen Es decir que las cárceles No van a dar abasto De tanta gente Mafiosa Que se enriqueció A costa del Sudor del pueblo Así que señores Dicen que en la farmacia Y en los super Se acabó la yodoclorina Y la intestinomicina Porque andan todos Con diarrea Andan con churrea De que anunciaron Esta reforma Y ojalá Que el siguiente paso Sea elevar las penas Que así eléctrica Fuera para mí Y ojalá también Que este fiscal Si como dice el presidente Persiga la corrupción Venga de donde venga Sabemos Si no nos podemos Hacer de los opachos Que este fiscal Tiene un vínculo Con el gobierno Pero necesitamos Un fiscal independiente Que si encuentra Corrupción Dentro del mismo gobierno Pues Lo investigue Lo procese Y que esto Sea precedente Para que ya nadie Vuelva a comportarse De esa manera pícara Para que entiendan Que la función pública Es para servir No para servirse Y el que haya robado Mucho o poquito Pues va A tener que pagar En la cárcel Y tener que devolver Lo robado Ojalá que esto sea El principio De la nueva historia Del salvador Que vienen tiempos Mejores Recemos Ya después de la pandemia Tanto huracán Tantas cosas feas Que vengan tiempos De bendición para todos Aleluya hermano Excepto para los corruptos Para eso esperamos Al infierno Así que ya sabes Antes de cometer Cualquier chanchullo Piénselo Porque Las leyes Se van a poner Maduras Y Usted No va a tener Escapatoria Así que Ojal Cristo Luego diputados Eso es verga Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Y respeta El Chapulín colorado ¿Por qué va a quitar El nylon señor? ¿Por qué me está Quitando el nylon? Presto barba Acora Buenas noches Chele Vamos a ofrendar La vida Dictador ¿Quién dice? Me quita el nylon Hombre Si yo le vine a pedir Que no lo quitaran Caliente Caliente Y hablando De hacer justicia Y de que nadie Se va a quedar Sin pagar sus maldades En este país Los ex funcionarios Del gobierno de Funes Capturados la semana pasada Por los delitos De enriquecimiento ilícito Lavado de dinero Y peculado Fueron enviados A Mariano a los hombres Carlos Cáceres El gordito Hugo Flores Y Calixto Mejía Y las mujeres La violeta Menjibar Y Erlinda Handa La hermana De Shafik Junior Fueron enviadas A cárcel de mujeres En este momento Para hacerle compañía A la analigia de Saka Y a Tony Saka La violeta Y a Tony Saka Y a Tony Saka Vaya, primeramente aplauso a este juez que mandó al bote a estos ladrones Y no solamente le puso unas medidas sustitutivas que siempre les ponen todas pedorras Como a la tía Bubu que se robó 100 mil dólares y le pusieron a dar clases, una clase a la semana ¿Qué son esas penas? ¡Uy, gran castigo! Y Juan Pueblo se robó una gallina 5 años al bote Una señora se roba en el súper una botella de leche para su hijo 10 años la meten a la cárcel de mujeres Y a esta, ¡ay! ¿Por qué es la tía Bubu? A dar clases la ponen y todavía estaba enojada de que la mandaran hasta allá al zonte ¡Hombre, qué quería! Esta quería quizá dar clases en la británica, en la maferrera, a la vuelta de su casa Para evitar la fatiga Mientras que Juan Pueblo, que un solo al bote y sin defenderse Por eso, gracias al juez que mandó al bote a estos Para que los políticos de cuello blanco ya no gocen de privilegios Y tengan el mismo trato de la gente que comete un delito Si se enferman, que lo lleven a la clínica del penal como todo reo Y no los anden consintiendo con maneto menso que los sacaron a la clínica privada Y a saber qué pasó con él, yo ya no he sabido Yo no sé dónde está, si sigue haciendo huelga de hambre O está con King Flip en Mariona o con Tony Saka platicando Que alguien me diga qué pasó con Neto Menso Igual que la Margarida Escobar que sigue desaparecida Yo tengo miedo de que mañana nos digan que la señora ya se marchó Partió del país el pasado abril, van a decir Con cara de payaso Y este juez también dio luz verde para emitir la alerta roja De la Interpol para buscar a cara de nuégado Así que ya es otro prófugo de la justicia oficialmente Así como los otros funcionarios que se fugaron del país Antes de ser capturados Como Alina Pol, Gerson Martínez y López Suárez Exministro de Agricultura Obviamente todos estos se van a esconder hasta debajo de las piedras Y van a estar escondidos tramitando su nacionalidad Y el asilo en Nicaragua Como lo hacen todos los funcionarios corruptos ¿Quién viera nuégado? Salió vivito Y al saber esta noticia de que los capturados fueron mandados a prisión Unos cuantos frentudos, pelones, hicieron un gran desmadre Pidiendo libertad, que haces persecución política, dictadura Afuera de los juzgados Y cuando se dio cuenta Chavik que su hermana va para el bote Pues dijo que el sistema de justicia ha sido pervertido desde el primero de mayo Hágame usted el favor Está claro que aquí ha habido mano del gobierno A través del ministro de trabajo Que ha estado amenazando a todos los jueces Que no dictaminen conforme ellos quieren que se dictamine Ya tenemos, hemos tenido ejemplos de eso anteriormente Esto al parecer es lo mismo que ha venido sucediendo con el caso anterior Lo que nos demuestra que el sistema judicial está pervertido a partir del primero de mayo Mírenlo, oíganlo, o sea que para este Antes del primero de mayo Todo era hermoso El sistema judicial era perfecto, honorable, correcto Aquí vivíamos en el país de las maravillas Este país era una justicia pero ejemplar No les digo como son cínicos estos Pues según ellos antes la justicia era perfecta Y ahora está pervertida Ahora solo aplican la justicia de manera selectiva Como lo están enchuchando a ellos mismos Ahora sí todo está mal Cuando enchuchaban a Juan Pueblo Ahí resultaba que todo estaba bien Cuando nos clavaron impuestos Y la sala de los prostitucionalizó un montón de chanchullos Ahí resulta que todo estaba bien Que el sistema judicial era perfecto Pero como les enchuchan a sus compadres y amigos Ahí resulta que está pervertido Ahí ustedes pueden ver que a estos no les importa el pueblo Sino que solo su propio bienestar y su propia conveniencia Y este Chafik salió diciendo también esta semana Que los sobresueldos son lícitos Así como Cristiani Están en el presupuesto Están en todas partes Que puede ser que no sean del agrado Sí, puede ser que no sean del agrado Pero de que son lícitos Son lícitos Y la Lorena Peña también puso en Twitter Que los sobresueldos son lícitos Hasta el Diablito Ruiz dijo que Él está de acuerdo que los sobresueldos son lícitos Que no son un delito Y que él escuchó a Cristiani y que tiene razón Miren el Diablito Ruiz El Diablito Ruiz de acuerdo con Cristiani ¿A dónde vamos a parar señor? Por eso mandas plagas Por eso manda el COVID Y estas cuestiones infernales Y los sobresueldos se dan Y están tipificados Por eso es que yo escuché a Cristiani Fíjese que no duró mucho la entrevista ¿Qué dijo? Yo he actuado dentro del presupuesto De la ley Del presupuesto general de la nación Porque es ley Y todos mis actos son lícitos Pues hace unos años La Lorena Peña Que ahora está diciendo Que los sobresueldos No son ilícitos Pues resulta que antes Cuando ella era enemiga de arena Supuestamente Antes Sí eran ilícitos Acusaba a la troncha Toro Escobar Que se robaba Siete mil dólares mensuales Y solo entre ellos tres Se llevaban como Trescientos mil dólares al año Secretamente Por ejemplo Hay uno ahí Que creo que es Cardenal Recibía diez mil dólares mensuales Luego aparece Creo que La más barata No El más barato ahí De esos tres Es Ávila Porque él cobraba Cinco mil mensuales Bajo de agua Y la viceministra Fíjese bien ¿Cuánto cobraría el ministro? La viceministra De De Cancillería Que era la diputada Escobar Que yo miro que hasta grita Hablando de decencia ahí Pues cobraba siete mil De escondidas Son como quince ministros Y treinta viceministros Yo Doy por hecho Que se llevaban Sus siete millones al año Solo entre ellos Y si a los diputados Les daban su mordidita También ¿Quién sabe? La vicepresidenta De la asamblea legislativa Cree que el expresidente Saca desde prisión Debería explicar La entrega de bonos Pues cree que no fueron auditados Por la corte de cuentas De la república Ni explicados En la sección de probidad De la corte suprema De justicia Y menos Declarados Ante el ministerio De hacienda Yo esperaría Que el presidente Saca Nos eche la mano Y de todos los datos Porque no hay que andar Escubriendo ahí A todos sus socios Que ahora están ahí Poniéndole el dedo a él Y tapando Lo que ellos han hecho Aseguró que el gobierno De Salvador Sánchez Serén Ya no se realiza En estas prácticas Pues según ella No hay partida secreta Y se trabaja Con transparencia Rendición de cuentas Y fiscalización Vaya Antes si eran ilícito Los sobresueldos ¿Cómo no les digo Que esta nariz de piocha Tiene la moral más elástica Que los canzones De Beto Romero Son cínicos Como cambian de discurso Como la ver tóxica Y las feministas Incoherentes Hasta la madre Hasta los ex magistrados De la sala de lo prostitucional Que ellos mismos pusieron A la nariz de la FMLN Y que ahora estos Los defienden Que los vuelvan a poner Dijeron Hace unos años Que los sobresueldos Si son ilegales No como estos dicen Hasta unas abogadas Hipócritas dicen Ay no Los sobresueldos No son delito Una abogaducha Que se llama Marcela Galeas Que es de derecha O no dependiendo A Norman Quijano Y Arena Pero los magistrados Que tanto extrañan Les dicen que si Los sobresueldos Son ilegales Aquellos dineros públicos Que se desvían Para otros fines Son ilegales Por lo tanto En ninguna ley Aparece que Los funcionarios Serán reconocidos Con Sueldos extras O sobresueldos Que le quede claro Al país Que ningún presidente De la república Ni secretario privado De la presidencia Tiene facultad legal Para estarle regalando A ministros O a funcionarios De otras instituciones Dinero Que no tenga respaldo En la ley de salarios Si un ministro Es llamado Para desempeñar La función Tiene que tener claro Que va a ganar El salario Que está en la ley De salarios 3.500 4.500 dólares Si un presidente Le hace el ofrecimiento De que le va a dar Un complemento Eso es No solo antiético Es ilegal Hasta el anciano De Rubén Zamora Que ya ni hablar puede También salió justificando Los sobresueldos Estos justifican El delito Defienden lo indefendible Que el sobresueldo Es un instrumento Del gobierno Para gobernar Un instrumento Para gobernar Ahora resulta Que enriquecerse A base del dinero Del pueblo De manera oscura Y cero transparente Es un instrumento Para gobernar Y eso De que le sirve Al pueblo Si gobernar Supuestamente Es para el pueblo A mi no me sirve Nada que estos Ganaran 10.000 20.000 30.000 Dólares mensuales Eso es un robo Al pueblo Estúpidos No nos quieran Ver la cara De majes Por favor Y este viejito No le da ni pena Decir lo que dice Por eso les digo Que a estos Cuando se trata De defender A mis corruptos Bueno Ahí todo cambia Ahí ya nada es ilegal Ahí todo es lícito Ahí le dan vuelta A la constitución Y ya le hacen Piruetas a las leyes Pero cuando lo hace El adversario Ah eso sí es corrupción Los anlikers Esos sí son corruptos Nosotros no Nosotros no Sí no tenemos corruptos Pero por qué no persiguen A los anlikers Pues por qué no persiguen A Walter Araujo Por qué no persiguen A Guillermo Gallego Sí también lo van a perseguir Pero lo que nos importa Es que ustedes Vean presos primero No traten de darle vuelta Al asunto Aquí todos son corruptos Que los otros sean tan bien No significa que ustedes no O que ustedes por Derecho de antigüedad Son menos pecadores Manchucho Esa es la doble moral Que a mí me cae mal Porque aquí yo no tengo Preferencias por nadie Pero miren los voceros De la oposición Los periodistas De la perra gráfica ¿Cómo defienden a la oposición? El diablo de hoy En portada Gobierno Viola la constitución En afán de perseguir La corrupción Del pasado Vaya por lo menos Aceptan que hubo Corrupción en el pasado Pero imagínense En afán de perseguir Como que fuera malo Perseguir la corrupción No hombre Y todavía hay gente Dunda Que lee el diablo de hoy Y que cree lo que lee Por Dios señores Avivemos Por todavía hay gente Dunda Que lee las cartas De Pablo Lurz Un viejito más loco Que las cabras de Heidi Los de acción ciudadana Los de vamos O sea se contradicen Tanto en lo que dicen Su discurso es tan doble moral Miren si la moral Como que fuera plastilina La estiran La incógnita A su conveniencia Y eso no es señores No es coherencia Así que esperemos Que se cumpla la palabra Del presidente Y que caiga quien tenga Que caer Así sean del Gana del PDC Del PCN Que ahora dicen ser Amigos del GOES Algunos Pero Eso no significa Que son lobos Disfrazados de oveja Y también oportunistas A pura conveniencia Le guste a quien le guste Usted sabe de quien habla Eso Bienvenidos a las Prudencio News Noticias cachimbonas Con el presentador Más berraco De todo el salvador Le guste a quien le guste Yo Don Prudencio El viejo sabroso El viejo delicioso Barba de leñador Lomo aplateado Voz de espartano Y el rey de los bailes Yo Don Prudencio El bailador Comenzando con las Prudencio News Hoy se lleva a cabo El interrogatorio De la comisión Sobre sueldos A Carlos Quintanilla Y Ana Vilma De Escobar Esperemos saquen la sopa Y confíense en sus marufiadas Y que también sean procesados Y enchuchados Esta Ana Vilma Que está involucrada En un montón de casos De corrupción Parece que ya le llegó Su hora con esta nueva reforma Al código procesal penal Así como a tanto arenero Que se enriqueció A costa del trabajo Del pueblo Y ahí anda como si nada En los superes En metro centro Y en gallerías Les traeremos lo mejor De estos interrogatorios En el próximo programa De Engenario Político Y en las redes Han circulado denuncias Contra el alcalde del Congo Wilfredo Ramos De Nuevas Ideas Que había sido denunciado Por los concejales Por recetarse Como 1200 de gasto De representación Más el salario Más 2500 de dieta Como 5000 pesos De salario Se ha puesto el solo Estos salieron peor Acaban de llegar Y ya están robando Cualquier alcalde De Nuevas Ideas Que usted se entere Que ya está Con sus mañas Pues denúncienlo Para que sea procesado Por Mañoso Y por Rata Aquí no le damos preferencia A nadie Sea del partido Que sea Y los diputados Ya reaccionaron Ante las reformas A la constitución Que viene anunciando El vicepresidente Félix Ulloa Que se harían A través de un referéndum El referéndum Es el procedimiento jurídico Por el que se somete A votación popular Una ley O un asunto De especial importancia Para el estado Y cualquier reforma A la constitución Que no siga El procedimiento Establecido por ella Es nula Y ningún ciudadano Está obligado A poderla obedecer Que sea el pueblo A través de un referéndum Quien ratifique Las reformas A la carta magna Y no la asamblea Son parte de las propuestas De la comisión Ad hoc del ejecutivo Planteamiento Que algunos legisladores No comparten Tenemos que respetar La constitución De la república Y respetar La constitución Que está vigente En este momento Y en ella En ningún artículo Contempla Que una reforma O una ley Pueda ser aprobada Mediante un plebiscito O mediante un referéndum Sino que tiene que Seguir un proceso Actualmente Para que se dé Una reforma A la constitución Se debe de aprobar Por una primera legislatura Y en la siguiente Ser ratificada Con el referéndum Cada propuesta de reforma Se sometería Votación del pueblo Y posterior Sería aprobada Por la asamblea Y la diputada Cascabel Belloso Salió a protestar En contra de la fiscalía Para pedir que liberaran A sus amigos Los ladrones Del FMLN Mucha gente la criticó Porque andaba En la manifestación En lugar de estar En la asamblea Y hablando de manifestantes Del FMLN Un grupo de dichos locos Salieron a hacer Una dramatización De como el dictador Bukele Reprime a todos En El Salvador Y se toma fotos Y selfies en Twitter Vean esta Bayuncada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! Hasta aquí Con las Prudencio News Noticias Cachimbonas Con el mejor presentador Del mundo mundial Yo, Don Prudencio Berraco, guapo Sexy Y el viejo Sabroso Para las nenas ¡Hasta la próxima! Hasta aquí Hasta aquí con esta edición De escenario político Como siempre te invito A suscribirte a mi canal De YouTube Y activar la campanita De notificaciones Recuerda seguirme En mis redes sociales Buscándome como Soy José YouTuber En Facebook Twitter E Instagram Y recuerda que Al final de cada programa Envío saluditos A los mejores comentarios Hoy quiero mandar saludos A Mariana Lamusa Castro A Nuri Sarmiento Y a Humphrey R Gracias por dejar tu comentario Gracias también a los que apoyan La producción de este programa A través de las plataformas PayPal y Patreon Y como siempre Gracias a todos los que Le dan like Comparten los videos Y dejan su comentario Siempre están pendientes Desde tempranas horas De la mañana Soy José Valladares Y nos vemos en una próxima edición De escenario político Que se produce Desde Estudios Valladares Para el mundo mundial Hasta Hasta la próxima